Pues yo hace unos años, hace cuatro años, yo vivía en Alemania y como iba extranjero ahí siempre leía artículos sobre este tema y salió un artículo en una revista que decía que los que juegan videojuegos profesionalmente ya tenían los mismos derechos, podían calificar por una visa de pasaporte igual como alguien que juega otros deportes como fútbol o básquetbol o lo que sea. Y esto me hizo pensar que el mundo real y el mundo virtual se estaban combinando y las líneas que los separaron se estaban borrando. Entonces yo quería escribir un libro, una trilogía de libros que investigaba esta pregunta de qué pasa cuando el mundo real se convierte en algo digital o algo virtual. Y entonces tienen, por ejemplo, en el libro, no tienen un teléfono que llevan, pero esta tecnología está adentro de su cabeza y están siempre, cada hora de cada día conectados al internet y pueden hablar con cualquier persona, puede buscar algo, pueden compartir hasta sus pensamientos con otra gente siempre, todo el día. La protagonista se llama Marisa Carne Seca y ella es mexicana, pues es chicana, vive en Los Ángeles. Y yo quería escribir primariamente como una familia mexicana porque yo hace muchos años yo vivía aquí, yo vivía en Chihuahua y amo mucho a esta cultura y este país y la gente. Y dice, después de tantos libros de gringos porque no escribo de alguien mexicano. Muchos de los personajes, aunque la historia pasa en Los Ángeles, hay unas muchachas que viven en China y otra en India y en todas partes del mundo porque cuando estamos conectados siempre con todos, la distancia sí, no importa. Yo sí juego muchos videojuegos y me encantan. Y Overworld, la que juegan en los libros, es como una combinación de tres de mis favoritos. Uno que se llama Counter-Strike, uno que se llama League of Legends, que es muy popular y otro que ya no existe, pero que me encantaba, que se llama La Ciudad de Héroes. Y la cosa en la Ciudad de Héroes es que podíamos diseñar nuestro personaje completamente, los colores y la cara y la ropa y todo, los poderes que tenían. Y me gusta esta idea de que cuando existimos en un mundo virtual podemos controlar exactamente cómo queremos presentarnos al mundo. Si quiero un día ser yo o si quiero, en vez de tener la piel verde o cuernos o algo así, lo podemos hacer porque podemos diseñar todo. Pues me gusta escribirlo porque es una oportunidad de explorar el futuro. No tenemos, pues tenemos a veces lugares aquí y acá en el mundo, lugares que nunca hemos visitado. Pero el futuro nadie lo ha visitado. Está ahí, está como limpia, que puede ser lo que queremos. Pero algún día, ojalá, todos nosotros van a vivir allí. Pero no sabemos mucho de cómo es y cómo va a ser. Entonces, la ciencia ficción nos da la oportunidad de imaginar cómo tal vez sería. Y esta nos hace pensar, pues, yo no quiero que el futuro sea así. Yo, personalmente, no quería, no quiero vivir en el mundo de blue screen porque tiene cosas buenas, pero también tiene cosas muy malas. Entonces, yo necesito pensar, si no quiero llegar a este punto, ¿qué puedo hacer hoy yo para cambiar el presente a que el futuro sea algo que me gusta? Sí, sí, tengo muchos. Pero les voy a decir dos. Mi libro más favorito en todo el mundo se llama Dune por un escritor que se llama Frank Herbert. Y he leído este libro tantas veces. Es como ciencia ficción, pero también tiene como fantasía y otras cosas. Y me encanta. El primer libro que yo recuerdo leyendo es un libro de poemas por A. A. Milne. Es el escritor que hizo Winnie Pooh. Y tiene un libro de Winnie Pooh, pero también tiene otro libro que es nada más poemas. Y este era el libro que me hizo pensar que yo quería ser escritor. Porque yo podía ver que A. A. Milne no estaba solo escribiendo, pero estaba jugando con palabras. Y dije, como niño, esto es lo que yo quiero hacer con mi vida. Yo quiero jugar con palabras. Pues mucho gusto a todos ustedes, los lectores mexicanos. Me encanta estar aquí en Guadalajara por la feria. Y espero que les gustan mis libros y que yo pueda regresar muy pronto.